Música Diez años pasillando tribunales La corrupción nos mata Gran triunfo que se pida la elevación a juicio Si perder un hijo es un dolor indescriptible Música Yo siempre he tenido una visión optimista De la vida Y de confianza Y esto que ha sucedido Y que sucede Y tener que andar Diez años pasillando tribunales Me llena de tristeza Me llena de indignación también Porque no hay derecho A nadie lo ocurre una situación de esta Pero también de mucha energía Porque en este pasillo de los tribunales Me encontré Con muchas mamás, con muchos papás Que pasaban la misma situación O situaciones más terribles Que ahora lo podemos escuchar Nosotros en ese escenario Lo que pasa cotidianamente En esta provincia de Tucumán Y ahí hemos ido encontrándonos En este camino Hemos ido aprendiendo Y hemos ido fortaleciéndonos Para luchar Y ir consiguiendo resultados Gran triunfo Poder ver un expediente Gran triunfo Que la causa Salga al fiscal Y vaya al juez Gran triunfo Que se pida la elevación al juicio Y bueno Lamentablemente Es un sistema Que está tan destruido Tan deteriorado Por obras de gente Que se ha dedicado Sistemáticamente a destruirlo Y que hay que buscar responsables Que no es como dice El ministro fiscal Jiménez Que no hay que perder tiempo Buscando responsables Sí señor Hay que buscar responsables Y que paguen La consecuencia De tanto desastre Y de tanto sufrimiento Que le hacen padecer A los ciudadanos tucumanos Hay una bomba atómica En la familia Se mueren de pena Se mueren de tristeza La corrupción Nos mata Y la impunidad Le da lugar A que la corrupción Crezca Si perder un hijo Es un dolor Indescriptible No se puede poner En palabras Lo que vimos En Alberto En el primer momento Fue un papá luchador Es lo único que queda Luchar para que estas cosas No se repitan En la once jornada Vengamos a festejar Que está preso Albaca Que está preso Dilela Que está preso Sánchez Que está preso Barbera Que está preso García Que todos los encubridores Están presos Y que está procesado Alperovio Por ser el jefe De todos estos encubridores Ya pasaron los diez años Que Paulina Aquí no está Y seguimos reclamando Por justicia Y por verdad Ya pasaron los diez años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!